Hola, ¿qué tal, señores? Bueno, después del juego, ya con cabeza fría, analizando diferentes situaciones que se presentaron en este partido frente a Argentina. La primera, a mí sí me encanta haber visto a los argentinos. ¿Qué la tenían aquí? Aquí la tenían, al punto que después de los penales se desahogaron como si fueran campeones del mundo, como lo que no han podido hacer con Messi, gritando como locos. Y más aún, Messi, yo no sé cuántas veces campeón, balón de oro, todo lo que vos querás, gritándole cositas al muchachón de Guachenea, Jerry Mina, gritándole vainas, Messi. Pero bueno, a Messi se le permite todo, es Messi, ¿no? Es Messi. Lo lamentable es que los jugadores de la selección Colombia, en especial Jerry Mina Davison Sánchez y Cardona, se hayan comido la bulla, la boquilla de Martínez, el arquero argentino. Les dijo todo, los conozco, tenés miedito, tenés nervios. Y se llenaron de miedo, se llenaron de nervios, se asustaron. Así como estaba el equipo argentino durante los 90 minutos, porque Colombia estaba jugando mejor que Argentina. Lo que pasa es que Colombia, como siempre arranca, asustado frente a Argentina y frente a Brasil. Ya después se dan cuenta que le pueden meter la mano y a por ellos. Pero Colombia empata y después vuelve y merma y baja y de nuevo le entrega la pelota a Argentina. Sin embargo, los argentinos estaban así, vea. Así, asustados. Eso se vio en la celebración de los penales. Y me duele y me da piedra porque fue un equipo colombiano que tuvo la oportunidad de eliminar de una final de la Copa América. No solamente clasificar y enfrentar a Brasil, sino eliminar a un equipo que para mí es Messi, por ahí Lautaro, por ahí Depol y el resto. El resto. Una selección argentina normal, en crecimiento, en renovación, pero normal. Y Colombia volvió otra vez a asustarse con esa selección argentina. Qué bueno haberlo sacado de una vez. Debe una vez haberlo sacado. Y si revisamos las acciones de juego, pues Messi, una, dos y no más. Bien cubierto en la primera parte por Barrios y por Cuellar. En la segunda, Messi tuvo un par de arranques, no tuvo más. Bien, lo de Luis Díaz, destacable bajo todo punto de vista. A mí me gustó mucho lo de Borré. Superlativo lo de Barrios. Cuellar bien ubicado. Davio Espina con liderazgo. Pero después, el sector defensivo, para revisar en su totalidad. Daniel Muñoz, mejor en marca. Por el costado. Cuadrado, con liderazgo, pero no le alcanzó contra Argentina. Fue uno de los partidos más irregulares de Cuadrado. Dubán debiéndonos. Pero cuántas pelotas se le filtran a Dubán. ¿Cuántas le llegan al delantero para que quede mano a mano? Entonces ahí le voy a echar sal al tinto. Que éramos o no. Con pucheros, con rabietas, con mala leche que es a veces. Creyéndose el dios del fútbol. James hace falta. Lo que pasa es que James, usted no es el dios del fútbol. Y usted es el chico, ni el chacho, ni el niño de la selección Colombia. Estos muchachos le demostraron que usted es uno más del combinado nacional. Pero ¿de qué hace falta? Hace falta. Y hace falta el killer. Falcao. Y si no es James, Juan Fernando Quintero. Pero falta el filtrador. El que rompa. El que deje mano a mano a los delanteros. Porque así también es complicado. Pues yo estoy feliz por lo que puede realizar la selección Colombia. Contento. Feliz no. Cancelen esa palabra. Contento por lo que se puede venir para las eliminatorias. Pero ver a los argentinos insultando, vaciando, braviando a los colombianos. Eso me llena más. Porque sabe que estaban impotentes durante los 90 minutos. Pero me da piedra de que Colombia no ha sido capaz de meter la mano a Argentina. Siendo más en el terreno de juego. Eso sí me da más piedra. Pues hombre, toca esperar. Porque al final, si Colombia no ha ganado por penales, estaríamos diciendo que qué planteamiento táctico tan bueno. Pero cómo perdió. Entonces es un fracaso. Y yo no evalúo tan delgadamente las situaciones. Para mí, la cara está mejor que peor. Eso sí, faltan James, Falcao, Juan Fernando Quintero. Liderazgo y quien filtre la pelota. Un abrazo para todos.